La Prensa.mx Una álgida situación con respecto al servicio de agua potable y de aguas residuales Es algo que nos ha dañado durante mucho tiempo A las administraciones que han pasado les hemos hecho del conocimiento Y hasta ahorita no hemos podido avanzar en ese sentido Aparte de que hemos percibido que desde un tiempo a la fecha Los precios en el agua se han disparado Cuando nosotros inicialmente pagábamos 50 pesos Hoy una cuota fica cuesta 150 pesos Y de ahí en adelante hay gente que llega a pagar hasta arriba de 300 pesos por un mes Pensamos que el argumento que tiene Comapas y a nosotros es que somos la zona más alejada De un tanque de suministro Entonces vamos a tener siempre escasez de agua Aparte están interconectados a nuestra área, a la calle Zacatecas Grupos desde el área de balcones de Alcalá Que vienen y que nos lesionan Esto ha traído consigo de que estamos siempre inundados Aunque no llueva, estamos inundados de aguas negras Y esto afecta la salud de nuestros niños que están en la escuela Ustedes pueden ir y constatarlo en los medios y checar Que frente a la escuela están los brotes en estos momentos No es nada que estemos inventando También sostener que por el otro lado hay una problemática Con respecto a una elevación de la calle que hicieron las compañías Con el permiso yo creo de las autoridades Y pues para proteger a ciertos negocios que están establecidos ahí Y que protegieron a tres negocios Pero en contra de dañar a la comunidad Yo creo que no se vale Esto es lo que nosotros estamos manifestando En todo implica Comapa Porque por un lado nos dañan con las aguas negras Por otro lado a veces casi siempre estamos sin agua Todos estos meses hemos tenido escasez de agua La hemos reportado Y aún así el recibo se ha disparado Es mucho más caro Y bueno pues lo que estamos nosotros sosteniendo aquí Es el hecho de que queremos la comprensión de Comapa También le hacemos una propuesta a Comapa De que al no tener el suministro de agua correcto Bueno pues que así como ellos venden los medidores Que también nos pudieran agregar la colocación de algunos rotoplasts Donde las pudiéramos pagar en abonos Y de esa manera la gente se pudiera prevenir Para esta situación de escasez de agua Que la tenemos de todos los días ¿Cómo considera que de nuevo cuenta el gerente Que esté dentro de los órganos? Bueno yo pienso Yo pienso que no sé cuál haya sido esa la decisión El hecho es que El problema es que él es el mismo Pero los demás todos son diferentes Y no hemos podido tener hasta este momento Un acuerdo claro con alguien Con el que nos tengamos que entender Y que yo creo que esto dificulta Los avances de lo que tenemos Vuelvo a decir Nosotros estamos dando un SOS a nuestra situación Porque pueden verificarlo físicamente Ahorita en la unidad obrera tenemos un caos ¿Qué calles son las que? Calles Zacatecas Bueno es una de ellas Pero hay brotes por todos lados Y brotan por los baños de las casas Hay una situación Se necesita que el Vactor visite Por muchos sectores por ahí Y yo creo que esto Pues no se vale Estamos en una cuestión de que Nosotros siempre hemos dicho Que si estamos pagando Como debe ser puntualmente Yo creo que también deben de darnos Un servicio digno